Ya vamos a ir igual que éste, acá ya he visto que huevo pesco, ¿no? Sí, sí, sí. Hace primero una planchita, así como éste, delgadita, así para aplanar así, bien aplanadito. Ya, delgadita. Para la chopa. ¿Así? Que quede así tu archiña, así que quede tu archiña. Así como un pliego de papel, así que quede tu archiña así aplanada. ¿Ya? ¿La arcilla, la dos? Ajá. ¿La del cuerpo? Este. ¿Tu rodillo? Fría la arcilla. ¡Ladio! Ya, la maricamena. ¿Por qué va a estar enfriendo? ¿Algún día no lo dejé en su casa? ¿O no? ¡No! ¿Cómo es todo lo que hace con mi casa, la maricamena? Tú, Tomás, te quiere quedar bien. Bueno, siguiente hora vamos a hacer el cuerpo, como les dije, que éste hacía de acá. Lo que crees que lo aplanemos aquí, para poder hacer el cuerpito. Y así terminamos, ¿no? Hacemos la cabeza, los pies y manos. Y ahora faltaría el cuerpo. Se usa el rodillo y... Y bueno, yo creo que no traes mi rodillo. Así que... Vamos a manchar esto. Así que tiene que quedar. Bueno, así como esto. Acá en el tablero estamos utilizando un tablero de madera para poder hacer el trabajo. ¡Ay Dios! Vamos. No creo que es que se hace rápido en las impresoras, pero... No sabía de ver cómo voy a morir en el pie, pero no se me han explicado. Ahí en Lima también lo volveremos a hacer, ya más detalladamente. Esto estoy haciéndolo porque tengo que presentar mi trabajo. ¿No? Pero ahí en Lima lo voy a hacer con más tranquilidad. Este es este, lo que se va a hacer el cuerpo del grotesco. Acá vamos a hacer. Estos palos de acá servirán para sostener la cerámica. Y lamentablemente ya tenía unos paletes anticucho que había recogido. Yo compré inclusive, pero... El profesor no sé dónde los ha dejado. Me parece que ese palo... No me llevé yo ni casa. Pero que sean palitos anticucho sí es recomendable, ya que son más duros y son... Este... Claro, no sé si... Si no, también podemos conseguir madera. Y cortarlo así, ¿no? Con este punto. Así. 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 Vamos a hacerlo con la nadera en este caso. O algo duro. Si no tenemos rodillo para poder trabajar. Aquí tengo algunas manos ya hechas, moldeadas, tipo grotesco. Así que ya tenemos aquí tenemos los pies también ya hechos. Después lo siguiente paso. Ya hay pies moldeadas. Así son los pies caricaturescos. Lo primero, como ustedes dicen, para hacer grotesco es la silla amasarla, ¿no? Y eso demora más o menos media hora. Por ejemplo, les doy un ejemplo, ¿no? Así. Se golpea. Y se quita, ¿no? De esta manera. Así, ¿ves? Entonces, se la... La silla, perdón, ¿no? Para que la silla no quede muy pegajosa la mano. Cuando ya no pega es porque está bien. En este caso, a mí está bien porque ya no pega, ¿ves? Ya no se pega en la mano. Cuando se pega, no se puede trabajar. Por eso es recomendable amasarla bien. Y si está dura, también tenemos que amasarla. ¿Ves? ¿Ves? Eso es lo que les enseñé en otro video. Yo aún no he grabado haciéndolo. ¿Ves? Así, ¿ves? Bueno. 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 15, 13, 14, 14, 15, 14, 15, 15, 15, 16, 17, 17, 16, 17, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 19, 20, 17, 19, 20, 20, 20, 20, 20. de esta manera se hace toda la cerámica para amasar una vez ya moliado que ustedes ya crean que no se pega y está más suave y la cerámica no se pega en la mano ya podemos empezar a trabajar cerramos el círculo hacemos bolitas para hacer el pie y la mano y la cabeza, si vamos a hacer una persona si es un animal pues las patitas, la cabeza y el cuerpo en este caso no va a ser una persona que nunca hace más tiempo de hacer mira, de esa manera se va moldeando el pie se va moldeando la mano por ejemplo, la mano se ha hecho así con esto separas cinco dedos parecido a la mano que tengo acá así es de grotesco, no le hacen las manos poco toscas así es de grotesco, no le hacen los deditos de acá y las uñas vamos a hacer un poquito de grotesco aquí con esto, paso a ser menos aztecas para darle forma las uñas y luego vamos a hacer una chiquiú le damos forma ahí a una mano grotesca acá le hundimos así la mano y ahí está y también le podemos dar la forma de la palma que tenemos de la mano así y ahí tenemos la mano ya hecha de esta manera hemos trabajado el pie también parecido ahora voy a hacer el papel y finalmente hecho y lo guardamos en una bolsa para que no se seque con mucho cuidado hay que tener bolsas para ser muy importante y esto es la cabeza así queda cambió la cabeza todo bueno es de un grotesco se hace la cara se moldearía de la misma manera que tenía con la mano solamente que es una bola más grandecita se moldea las cejas, las nariz, los ojos y los bigotes y si se saca pues acá el relleno para que no pese luego hacen eso saca tiene que quedar el ojito este negro entonces se saca con esto así ¿no? se molde acá ahí voy a crecer a uno de los y se va moldeando la cara de acuerdo a lo que estemos haciendo si es una chulita rasgos más femeninos si es un hombre rasgos más masculinos y porque no se seque pues finalmente estamos guardando en una bolsa sacamos así ¿ve? todo esto tiene que sobrepasar así ese es el grotesco yo me sorprendí también porque creí que no era así y igual normalmente acá en una bolsita ¿ves? bueno entonces vamos a moldear el cuerpo y pico los planos voy a darles una idea de cómodo en el pie y pico los planos y pico los planos nada porque y pico los planos y pico los planos